Temiendo por su vida y la de sus familiares permanece Hilda Luz Viloria Pérez, esposa de Jackson Cano, uno de los implicados en el crimen de Juan Felipe Purustaris, ganadero asesinado el pasado 20 de enero en los alrededores de su finco, ubicada en la zona rural del municipio de Bayupar, tras recibir recientemente amenazas en su contra. Es que la familia de él, según él, la familia de él, yo fui la que le entregué al hijo. Yo en ningún momento... ¿La familia de quién? De mi esposo. Es la que me tiene... Le tengo miedo que me vayan a mandar a hacer algo, porque según ellos, yo fui la que entrega al esposo mío. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a entregar al papá de mis hijos después de 17 años? En ningún momento yo le he dicho a la fiscalía nada. Y ninguno gusta de mí por la cuestión que yo soy la que les entregué. Porque en el periódico sale que la mujer sentimental fue la que lo entregó. Y era una muchacha que tenía vacilando en la finca, fue la que según habló, porque él mismo me lo dijo a mí. Yo en ningún momento yo he dicho nada en la fiscalía. Yo le tengo miedo a la familia de él que me pueda mandar a hacer algún daño. ¿Usted sí tenía conocimiento de lo que estaba haciendo? No, señor. Yo no tenía conocimiento de lo que estaba pasando, porque yo tuve un accidente desde diciembre, y me la pasé hasta marzo en esa cuestión de los médicos. Yo no sabía lo que estaba pasando. A mi carratico me traían acá a la fiscalía, me preguntaban. Siempre decía lo mismo, que yo apenas vi pasar la camioneta. Yo no he visto pasar más nada, yo no he visto quién fue o quién no. Yo si digo que pasó alguno metido en la camioneta, es mentira, porque yo no vi a nadie ahí metido. Tanto Cano Surmay como su primo y Oscar Antonio Pupo Martínez, conductor de los Ustaris durante los últimos 10 años, permanecen presos en la tramacúa, a la espera de conocer la condena que les impondrá un juez de conocimiento por el crimen en cuestión, del cual aceptaron las responsabilidades que le atribuyó la fiscalía, al primero como interviniente y al segundo como autor material y al último como determinador. Me acerco hasta la fiscalía porque a mí me da miedo la familia de él, que me puede hacer un daño sin yo tener problemas, porque me siento con mi conciencia limpia por mis hijos y por Dios que está en el cielo, que yo me siento limpia, que yo no he dicho nada.